Jason, José y Ángel, Daniel, los hijos del viejo José Hoy siento una alegría tan grande, el hijo que tanto soñé Contento lo veo levantarse, todo un hombrecito ya es Ojalá el destino quisiera, riquezas en su alma sembrar Andando el camino correcto, luchando con fe por triunfar Ay, 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 igualito a su padre, juguetón y conforme y veraz Ay, 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 y sacó de su madre, nada menos que su voluntad Ay, 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 y sacó de su madre, nada menos que su voluntad Dios me vuelve un hombre, responsable y noble, ordenado y serio, un ser ejemplar Ruego a Dios que cuando salves en tu barco, obtengas la gloria, la fe y la verdad Ay, 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 igualito a su padre, juguetón y conforme y veraz Ay, 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 y sacó de su madre, nada menos que su voluntad Ay, 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 y sacó de su madre, nada menos que su voluntad Para lo que más quiero, Federico, Daniel y Nathalie, que Dios me lo bendiga Y un cariñito para Sara y Jesús David Cándara Los hijos de Karen Fuentes, de Corozal Quisiera que fuera un cantante, o un acordeonero quizás Pero en realidad lo importante, es que seas un profesional Después que prediques lo bueno, que escojas lo que quieras hacer Tendrás el respaldo de tu viejo, y de tus amigos también Ay, 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 como dijo Dios me des Si zapatos quieres remendar Lo importante, es que seas el primero De que sirve un doctor sin moral Lo importante, es que seas el primero De que sirve un doctor sin moral Dios te vuelve un hombre, responsable y noble Ordenado y serio, como tu papá Juego Dios que cuando, salpes en tu barco Obtengas la gloria, la fe y la verdad Ay, 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 igualito a su padre Juguetón y conforme y verás Ay, 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 y salgo de su madre Nada menos que su voluntad Hijo, recuerda que en la vida hay que tomar buenas decisiones Nunca escojas el camino de lo malo Haz siempre el bien, sin mirar a quien Disfruta tu vida, sin hacerte daño a nadie Jamás tropieces dos veces con la misma piedra Y nunca por nada en el mundo te olvides de Dios